¡Gracias! Precisamente ahora vamos a hablar de eso, de una persona que ha vivido también en sus carnes los momentos de crisis, los momentos de bonanza para unos, pero de crisis siempre para los mismos. Vamos a escuchar hablar a un hombre, a un trabajador, a un trabajador del campo, alguien que va a llevar la dignidad y la honestidad de clase al Congreso de los Diputados. ¿De quién voy a estar hablando, compañeras y compañeros? Pues de Cayo Lara, nuestro coordinador y candidato a presidente del gobierno. Tenemos que formar parte de la carrera de armamentos y volver al tiempo de la Guerra Fría, que es una carrera que en definitiva lo que hace es destruir bienestar en el conjunto del mundo. Y todo esto lo han dicho, lo han hecho y lo han aprobado sin someter al soberano, al pueblo español, a referéndum, esas decisiones, esas ideas, esas propuestas, esas decisiones de los gobiernos del PP y del PSOE de mantenernos en las guerras y de meternos en esa carrera militar. Han despreciado al pueblo español, han despreciado a la democracia, han despreciado el propio referéndum de la OTAN de 1986 porque lo han violado y lo violan sistemáticamente y por tanto hoy más que nunca volvemos a decir no a la guerra, no a la OTAN, no a la carrera que ha sido destruida en el calzado. Aquí han crecido muchos de vuestros hijos y de vuestros nietos, aquí se han enamorado vuestros hijos y aquí queréis que sigan viviendo las generaciones que puedan preceder en el tiempo, que puedan venir después de vosotros en el tiempo. Llegáis quizás a abrir una cartilla implicándonos, implicándonos, seriamente en lo que era la propia cultura de esta tierra, que la gente cuando nacía le abrían los abuelos a los nietos una cartilla en su can para que pudieran tener su cartilla de ahorro. También lo habéis hecho los que vinisteis de otras tierras. Y sin embargo, hoy han dejado de caer aquella economía productiva que hordió cobijo y hordió trabajo. Han gastado el ahorro de las cajas de ahorro en la especulación financiera. Han saqueado la caja. Nos han dejado el emparo a 214.000 personas de Alicante. Una de cuatro, cada cuatro personas no tenéis trabajo aquí en Alicante. ¿Quién va a hacer saqueo? Y Víctor, el candidato de Izquierda Unida y los hombres y mujeres que acompañan a Víctor y a candidaturas al Congreso y al Senado, representan la esperanza, representan el empleo, la lucha por la economía productiva, la honestidad y la lucha por la paz. Es posible. Lo tenemos en nuestra mano. No es una tinera. No es una utopía. Y es posible. Y que no nos cuenten el voto útil nunca más. Porque además este diputado, si lo elegís e invitáis a la gente que nos falta para que pueda salir elegido y que depositen la confianza, es un diputado que le vamos a disputar al Partido Popular, no al Partido Socialista, al Partido Popular. Es una propuesta seria, documentada, argumentada, de crear tres millones de puestos de trabajo en España, de los cuales, del orden de 120.000 puestos de trabajo en tres años, se podrían crear en Alicante. Contrarlo solo con la lucha contra el fraude, sobra dinero para que podamos acometer en tres años un plan de empleo de tres millones de puestos de trabajo en España y 120.000 empleos en Alicante. No es un problema económico. Es un problema de voluntad política del gobierno de luchar contra el fraude y de hacer una reforma fiscal progresiva para que haya justicia fiscal en este país. Eso sí generará después confianza entre los ciudadanos y ciudadanas de toda España y de Alicante en particular. La responsabilidad de lo que ha pasado en España la tienen las políticas neoliberales, las políticas que emanan de la Unión Europea. Por eso es que acuñaron que teníamos que tener más mercado y menos Estado, menos intervención pública en la economía. Eso es lo que nos ha creado fundamentalmente la crisis del ladrillo. Una crisis grave por la que tenemos el doble de paro en nuestro país. Nos han robado la democracia y hundido la economía, pero hay algo mucho más grave que han creado en nuestra gente, en la clase trabajadora. Nos han creado miedo e inseguridad. Nunca tuvimos en la clase trabajadora en nuestro país tanta inseguridad. Nunca hubo tanta gente peligrando en su puesto de trabajo. Nunca hubo tanta gente pensando que ayer pensaba que su puesto de trabajo era fijo y era seguro y hoy la gente está temblando pensando que no hay nada seguro porque están hasta quitando empleos de los propios ayuntamientos y de administraciones públicas. Nunca hubo tanto miedo en nuestra sociedad. Miedo en la gente que no protesta y no reivindica por si le despiden de la empresa o miedo de la gente que va a buscar un puesto de trabajo y dice que no sabe nada de sindicalismo porque no quiere que lo ubiquen en un defensor de los derechos de los trabajadores por si acaso no le contratan. Eso es lo que han sembrado, lo que ha sembrado un gobierno con un nombre de izquierdas haciendo políticas neoliberales de la derecha pura y dura y que va a traer presumiblemente si el pueblo no lo impide a Rajoy, al Parlamento, al gobierno, a la Moncloa y en definitiva para que continúen aplicando más políticas neoliberales en nuestro país como bien describe su propio programa electoral. Han hecho una política de recortes porque ayer rebajaron los impuestos más a los más ricos y son responsables los gobiernos del PP y los gobiernos del PSOE y como rebajaron más los impuestos a los más ricos hoy no tienen dinero en el Estado y dicen que tenemos que hacer recortes. Son corresponsables solidarios el PP y el PSOE por el apoyo de Convergencia y Unión y tenemos que ganarle la batalla a los de arriba, al capital financiero y a sus representantes políticos que son el PP y el Partido Socialista Obrero Español. Y los de abajo, ¿quiénes somos los de abajo? Somos los trabajadores, los sindicatos de clase, los movimientos sociales, las fuerzas de la cultura comprometidos con la transformación social y somos la izquierda alternativa. Esos son los de abajo y deberían cargarse en la columna vertebral que ha permitido a los trabajadores tener un convenio colectivo a nivel del Estado para que podamos defender juntos el derecho a un convenio justo. Y lo que quieren es partirlo, que el convenio se haga empresa a empresa, sector a sector y eso es debilitarnos a la clase trabajadora para que no podamos defender en conjunto nuestro derecho a tener un convenio justo. Eso lo lleva al PP en su programa electoral. Se meten con los parados, criminalizan a los parados. Parece que al final el problema de ser pobres es de los pobres. Y el problema de los parados es de los parados. Es la vieja teoría de la derecha, marcancia que tenemos en nuestro país. Y eso está puesto en los programas electorales del PP. Con mucho se ha traído el apoyo a su campaña a Guerra. Y Guerra es el presidente de la Comisión Constitucional, uno de los que impidieron que se haga la reforma electoral en España. Y se ha traído a Felipe González. Y Felipe González ya no es el Felipe González de ayer. Hoy es el representante de la Gran Navidad. Ese es el que se ha traído de Ubalcaba a representarle y a hacer de la campaña. Y es un señor que tiene un fuerte localismo. Y le vamos a dirigir el mensaje a dos sectores importantes de la sociedad. El primero es a los votantes que ayer votaron en el PSOE y que hoy están desencantados. Con esto, que nos juntamos cada mañana en los años. Y los pobres están que ni pueden abrir la boca porque con la pensalia o el gobierno ni siquiera pueden sacar pecho defendiendo al gobierno. Y hay que decirles, compañeros, sin regañarles, aquí estamos nosotros. Tenderles la mano alternativa de la izquierda para que se vengan con nosotros y construir con nosotros el proyecto de la izquierda alternativa que no les va a cañar y que no les va a engañar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Hay que decirles tan encantadísimos los poderes económicos y financieros de que haya muchos votos mulos y blancos porque eso no cambia el curso de la historia ni cambia la correlación de fuerzas en el Parlamento. Para que un día las leyes concluyo con un mensaje. Es un mensaje de Garci que dijo un día unas palabras preciosas que a mí me servirán de día en mi vida sin ninguna duda porque en este momento concreto nos pueden servir a mucha gente. Decía Garci, instruyanse porque necesitamos de toda nuestra inteligencia. Conmuevanse porque necesitamos de todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza. Y añado yo, movilícense porque necesitamos de toda nuestra valentía. Visto al Parlamento el día 20 de noviembre, es posible que el PP no tenga dificultades de este gobierno y que tengamos un imputado de la izquierda a la derecha de la derecha. Saludos, ánimos de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.